Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para el segundo bachillerato hemos preparado una evaluación final individual en la que el alumnado enseña algo de lo que ha aprendido. Como justificación tenemos a Carl Sagan que decía We are away from the cosmos, no itself. Somos la manera del cosmos de conocerse a sí mismo así que vamos a conocernos un poco. Y como decía un amuno es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo no procuran la transmisión de sus conocimientos. Que da mucha pena. Que sabiendo algo no lo transmitamos. Ahí he puesto un montón de cosas que el alumnado puede hacer. Selecciona algo que quieras enseñar relacionado con las títulos. Pues yo la haría algo con las plaquitas. Voy a hacer algo con la microbeam. Algo muy simple. Quiero que se haga en Excel Learning. Así que voy a abrir el Excel Learning. Y quiero que usen un poco la IA. Pero bien. No malamente. Como diría Rosalía. Sino bien. Aquí tenemos las noticias principales. Que lo importante es que como es la relación entre Vinicio y Bellinger. Eso es lo que importa. Lo que importa. Guardar. Me lo voy a tomar con tranquilidad este vídeo. ¿Vale? No voy a... Al alumnado le he dicho. Yo tengo aquí en Montestim.org. Para el recurso. Un montón de material. Por si quieren echarle un vistazo. Y lo primero es el estilo. ¿Vale? El estilo. Dual. Vale. Ahora. Quiero un Excel Learning con cuatro apartados. Introducción. Conocimientos básicos. Desarrollo. Aprender más. Pues introducción. Voy a cambiar el nombre a esto. Y voy a poner números aleatorios con microbit. Me encanta lo de los números aleatorios. Siempre me encanta. Y esto va a tener varias páginas. Una que va a ser una introducción. Luego. Conocimientos básicos. Desarrollo. Y... Aprender más. Y... Más tarde haremos... Más tarde haremos... Que se enciendan las luces. ¿Vale? Bien. Introducción. Pues la introducción... Voy a guardar esto. Como he dicho. Hay que hacer una introducción teórica. Por lo menos explica que es un número aleatorio. Porque esto se supone que es para niños... Primero, segundo de ese. Y no tienen por qué saberlo. Que es un número aleatorio. Eso como introducción nada más. Pues, como he dicho, se puede usar chatGPT o Yemini. Yo estoy hoy por chatGPT. Aunque he visto que Yemini me da otras opciones que a lo mejor me gustan más. Pero bueno, hoy vamos a chatGPT. Como expliqué en clase, hay un RGC-Pronting que es Role-Goal-Constraints. Objetivo, digo, RON que tiene que hacer la inteligencia artificial. El objetivo que queremos. Y ciertas condiciones que queremos poner. Además de decirle el resultado y el contexto. ¡Uy! ¡Uy! Han sacado uno nuevo. GPT-4O. ¡Han! Entiende imágenes. Puede navegar. Y habla más idiomas. A ver si habla andaluz. Que era un plan de entrenamiento. Hombre, yo... Eres... La mejor profesora de informática del mundo. Le voy a preguntar a ver si entiende imágenes. ¿Qué cosa, no? Explica... Que es un número aleatorio de forma muy básica. Es para alumnado. Es para alumnado. Que es un estilo didáctico y divertido. ¿Vale? ¡Oh, qué guay! Está bien. Lo he leído. Y me gusta. Lo he leído por encima y me gusta. ¿Vale? Entonces, como introducción, está bien. ¿Vale? Para que sepan que es un número aleatorio. Esto lo vamos a pegar aquí. Me pasa que le tengo que dar a pegar sin formato. Me lo ha pegado con formato. Le tengo que dar ahí primero para que me lo pegue. Si queréis meter una imagen, pues la imagen no puede tener derechos de autor. ¿Vale? Por ejemplo, puedo buscar número aleatorio. O puedo generar la imagen, que también es una idea. Genera imágenes con las páginas que hemos visto para generar imágenes con IELC. GenCraft y esas cosas. La de Microsoft, bueno. Pero si vais a meter fotos, no pueden tener derechos. O sea, tiene que ser Creative Commons. No veo yo aquí bajo licencia. A ver qué licencia tiene esto. Detalles de la licencia. Vamos. Es de dominio público. De dominio público. Es que lo podéis usar como os dé la gana. Copiar imagen. ¿Puedo pegar aquí? Dado. La descripción de la imagen. Y la junta me obliga a poner aquí. Me obliga. Voy a poner. Imagen de dominio público. Public domain. ¿Vale? Venga. Conocimientos básicos. Un conocimiento básico que es un número aleatorio. Pero aquí un conocimiento básico sería que es la microbe. Por ejemplo. Si no se han metido nunca. Pues le vamos a decir a la IA. Que nos explique un poquito qué es la microbe. Si no lo habrían visto nunca. Si lo han visto, pues ya está. Explica qué es. La placa microbe. Y qué usos prácticos puede tener. Debería poner el pro más grande. Pero todo es por el vídeo. ¿Vale? No quiero hacer el vídeo más largo de la cuenta. Aquí explica lo que tiene. Los botones. Está muy bien. Mira. Ábreme el code. Además te pongo una actividad práctica y todo. Pues mira. Ni tan mal. No. 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 La verdad es que la microbe está muy chula. Entonces contenido dual. Comprensión. Pego. Me lo pega sin formato. Lo tengo que dar aquí primero. Editar. Pegar con sin formato. Yo no pondré la actividad práctica. Lo voy a dejar. Porque los niños van a decir. ¿Esto lo tenemos que hacer? Sí. Luego una imagen. Pues buscáis una microbe. Pero como siempre libre de derechos. ¿Que podemos hacer la foto en clase y ponerla? Pues sí. Podemos. Podemos poner esta por ejemplo. Anda. Mira. Fijaros que sale mi foto de mi página del microbe en la primera búsqueda. Mira. Anda. ¿Eh? Ojo. Ojo. Que máquina estoy hecha. Claro. De esta página no tengo que dar derecho ni nada porque es mía. Es mía. Podemos poner aquí una microbe. ¿Vale? La centramos. La centramos. Y me gustaría guardar la intro bajada, pero no, se queda arriba, no sé por qué. Venga. Vida práctica. Vida práctica. Todavía no quiero guardar. Ya está. Mira, con esto ya tengo bastante. Y ahora el desarrollo. Pues para el desarrollo también podéis usarla. Yo sé lo que quiero hacer. ¿Vale? Pero le voy a preguntar a HGPT que me genere algo. Expresión. Oh, oh, espérate. Le estoy metiendo a HGPT una imagen. A ver qué me dice. De la imagen. Que dice que interpreta imágenes. Dice... Uy, uy, esto es nuevo. No, ni, no. Se lo está pensando. Mirá, esto es nuevo. Le meto una imagen a HGPT y me explica lo que es. Pon, pon y me pone un programa, pon. Tío, flipa. Le voy a poner una foto mía, a ver. Explica cómo se hace un programa en microbit que encienda y apague aleatoriamente leds de la matriz de leds. Venga. Es lo que quiero hacer. Yo lo puedo hacer en un momento. Eso lo voy a hacer ahora. En otro vídeo. Pero quiero ver también un poco cómo respirar esto. Si no lo he dicho, lo digo ahora. Tenéis que poner texto generado por HGPT. O por Gemini. Mira qué fácil. Anda, mira qué fácil. Mira, pues lo vamos a hacer, pero aquí mismo en este vídeo. Venga. Le ha puesto un código. A lo mejor nos interesaría ponerlo mejor en bloc. Vea, otra vez. Me lo pegue, me lo pega mal. A ver, el código. El código me lo ha puesto regular. ¿Qué podemos hacer por poner el código? Y además te lo explica. Esto está muy bien. Está muy bien. Copiar código. No me lo pega bien del todo, pero bueno. Vamos a poner los tabuladores. No me deja. Nada. Y ahora me tocaría hacer vídeo. Pero no puedo hacer un vídeo de cómo hago un vídeo. Bueno, el caso es que tenéis que ponerlo en ese estudio. Darla a grabar. Y cuando terminéis de tener grabación. El archivo va a la carpeta vídeo. Y esto ya podéis subirlo. Hace lo que queráis. Yo voy a terminar este vídeo. Voy a hacer vídeo de cómo se hace. O voy a volver a seguir por aquí. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.